Primer premio de la noche, mejor DJ, premio Zona 57, se lo otorgamos a DJ Kass, en la casa. DJ Kass, Giovanni, profesor, locutor, el bogotano, su marca, hoy nos acompaña acá, mi hermano. Un fuerte aplauso, por favor, para el profesor, para el maestro, para el gran DJ Kass. Gracias, de verdad, gracias. Yo hice parte de una escuela de hip hop muy importante, y la mayoría de lo que yo soy de formación se lo debo a CTO, a Parcero Producciones, a Chief, y al hip hop colombiano, he participado con mucha gente, he visto tanto talento, que ustedes todos se merecen también un premio. Gracias. 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 Gracias.